Por ahí la muerte, tal vez me toque, no se que pase, pero el miedo no permito que Por ahí la muerte, tal vez me toque, no se que pase, pero el miedo no permito que Provoque Mi vida va como un bloque, como un juego al azar, porque no sabes que te toque o lo que pueda pasar En un segundo todo lo que tienes puede terminar, por culpa del envidio alguno te puede detonar Que ten conciencia, a todos los tengo siempre que en presencia y seguiré haciendo música hasta que el me de licencia No desampara, le pedí que me cuidara, porque afuera hay mucho que por dinero dispara No quiero a la familia llorando por mi muerte, quiero que lloren al ver que cumplo lo que hay en mente Voy caminando por el camino derecho, volver lo que he logrado, quedo muy satisfecho Hay muchas almas que ya escucho, que me cuide cuando salga, que traicionero hay mucho Que traicionero hay mucho Por ahí la muerte, tal vez me toque, no se que pase, pero el miedo no permito que Por ahí la muerte, tal vez me toque, no se que pase, pero el miedo no permito que provoque Las veretas quedan sobre la banqueta, no importa quien eres, no importa quien te respeta Aquí en el barrio la noche está desierta Mantente callado y no tengas la boca abierta En mi libreta está contado todo lo que pasó, contármelo a mí mismo ya nunca tiene caso Voy cuidando cada paso de lo que avanzo No soy bueno ni malo, yo de nadie me disfrazo No soy bueno ni malo, yo de nadie me disfrazo Yo, yo de nadie me disfrazo Ser monasterio, bajada music Por ahí la muerte, tal vez me toque, no se que pase, pero el miedo no permito que Por ahí la muerte, tal vez me toque, no se que pase, pero el miedo no permito que provoque No soy bueno ni malo, yo de nadie me disfrazo No soy bueno ni malo, yo de nadie me disfrazo Gracias.